¡Aplausos! Muchísimas gracias. Gracias. Para mí es una gran emoción venir de tan lejos. Poder cantar las canciones que tengo ganas de cantar y además recibir el aplauso y el cariño de todos ustedes. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! Hoy me impuesto a pensar en mi paz orgulloso de ser un jugerio hoy me impuesto a llorar por mi tierra pachamama solar quebradeño hoy me impuesto a llorar por mi tierra hoy me impuesto a contactar por mi capa hoy me impuesto a llorar por la tumba y me impuesto a llorar por mi tierra O llorar por mi vida Y mis ojos también se mojaban Cuando chas yas y bombos sonaban El arquecho en mi mano temblaba Y tus valles cerdosas miraban Con el brazo a pesar de un palo Jamar con una quebrada sin valle Abre pan pan ma huaca la placa Un poesito de mi alma encantada Hoy he visto la primera un sueño De mi toque era marrón colorada Y sentado a lo de apacheca De tu tucito en mi vida llorada Y sentado a lo de apacheca Con tus valles cerdosas y claras Tus capítulos, piñas y cabezas Y lo pego a tus mútu Tus cabras Y sentado a lo de apacheca Y sentado a mi alma 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 un juicito de fiar.